Cuenta la leyenda que un viejo muy chino, muy chino, ah no, espera, un chino muy viejo, muy viejo, es capaz de jugar al Street Fighter y hacer 5 K-Jows en un segundo. Unos dicen que es lag, otros dicen que la tengo muy grande, pero lo cierto es que la tengo muy grande. Azuma versus puto Ryu. Piñan, 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 oye, hay un poquito de lag, eh, un poquito bastante, me cago en la megaputa. ¡Yepa! ¡Te había dado, cabrón! Coño, imposible, imposible, imposible. Coño, me tiene que tocar el mejor del mundo siempre, tío. Bueno, en este juego ganar es súper complicado, así que, oh, Dios mío, menos mal. Así que ahí, no esperéis mega victorias, porque es imposible. Hay gente que sabe jugar mucho y es normal, este juego es para gente muy, muy buena. Para Megaflu. Voy a decir, Soriken, es que estás dispuesto a Megatodo. ¡A Megatodo! ¡Soriiken! Lo tengo donde quiero. Ahí no te meas. ¡Dios! Con la vida que le he dejado. Ha acabado. ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lol! ¿Lo he matado cinco veces? O sea, ¿podemos contarlo, por favor? ¿Cinco, cinco veces? O sea, rebobinar hacia atrás muy rápidamente. ¿Cinco, cinco megabezes? ¡Cinco megabezes! O sea, el Megalag, no entiendo nada. No entiendo absolutamente una jodida puta mierda, pero en fin. Bien, buena victoria. Tampura a los objetivos. Perdiendo el Charlie. ¿Perdiendo el Bravo? ¡Arregulando alfa! ¡Vas enemigo en el aire! ¡Pertiendo el fuego! ¡Arregulando!